Muy buenas a todos aquí estamos RBN y Sergio K en un nuevo vídeo de eFootball PES 2021 Vamos con el análisis y tiraditas en la caja de los fanchoice de la Premier League Ya haremos de las de Asia que casi nos llama más la atención la de Asia que la de Inglaterra aunque hay cositas aquí pero bueno esto en directo lo haremos en Twitch no sé si hoy o mañana pero bueno recordamos que haremos directo casi a diario y bueno vamos a empezar por aquí vamos a hacer un breve vistazo no vamos a verlos todos ni a analizarlos todos pero bueno si no quedaría un vídeo demasiado largo un poquito vamos a mirar los que vamos a buscar nosotros y por ejemplo los que buscaría o vais a buscar muchos de vosotros como Bandi llega a 97 de media al máximo nivel su bola normal llega a 96 de media al igual que otro Club Selección y vamos a compararlo con el normal que el único cambio sería un punto en algunas cosas no en todo y tres en agresividad así que si tenéis el normal como siempre decimos no merece la pena tirar buscándolo a él en caso de que te salga y ya tengas el normal pues claro es algo mejor siempre que sume puntos pues es algo mejor pero buscarlo a propósito es dejarse las monedas otro sería Kanté que esta sería la tercera vez que viene como destacado todas sus versiones llegan a 94 de media empezando con 91 y su bola normal llega a 92 de media al máximo nivel y el cambio que tendría la versión destacada a esta que estamos viendo con la normal al máximo nivel sería de uno y dos puntos en cada cosa vale ahora vamos con jugadores pues más normalitos por decir pero bueno pues yo que sé pues buenos van a ser todos no por mucho que hayan venido otras veces que pues que no cambie mucho con sus otras versiones si lo tenéis pues obviamente van a ser buenos pero bueno vamos a ver de los que vamos a ir buscando nosotros que sería este rice y sobre todo lo que check estos dos es de lo mejor que hay rice porque es un jugador que pese a ser promesa es de los pocos que nunca hemos llegado a probar o a tener nuestro equipo y lo hemos querido muy bueno también para utilizarlo en esa posición de central y bueno es la segunda vez que lo tenemos como jugador destacado ya vino en los nationals y vamos a compararlo con su bola normal que es dorada de 81 y al máximo nivel llega a 91 de media y el cambio sería de tres puntos en cada cosa menos en actitud defensiva que serían cinco puntos bueno incluso este que es promesa tampoco es el gran cambio pero pero lo dicho si no tienes ni la otra versión pues pues si merece la pena es una buena forma de probar al jugador pues su mejor nivel claro vale otro sería los tú que como digo ante lo mejor muy muy completo le falla a lo mejor que sea jugador de huecos en vez de un box to box o alguna otra que sea más defensiva pero bueno llega a 93 de media al máximo nivel es la primera vez que viene su bala normal es plata de 79 y al máximo nivel llega a 88 de media el cambio sería de 4 y 5 puntos en cada cosa menos en conservación de balón que serían 8 puntos para este como digo se quedan unos números muy muy interesantes muy brutales y la verdad es que me gustaría probarlo de hecho tenemos su versión normal si no sale no sale ni entrenamiento además tiene una habilidad más que sería tiro de larga distancia luego pues jugadores que también pueden prender muy bien interesantes grillis rodrigo moreno y igual vamos a echar un vistazo a cómo se queda raúl jiménez por toda esa gente que lo pedía no aquí lo tenemos a llega a 94 de media al máximo nivel es la primera vez que lo tenemos su bola normal llega a 91 al máximo nivel y el cambio sería de 1 y 2 puntos en cada cosa menos en finalización que serían 4 puntos vale pues lo dicho que vamos a ir a por loctus y a por rice luego pues se maximin rodrigo grillis inks también tendríamos para entrenarlo y de los top top la verdad es que no querría ninguno como mucho canté por probarlo yo diría james bueno sí el más de aquí a partir de 90 sería él igual o con las tiraditas ahora sí aunque hagamos ahora tiradas como digo vamos a hacer más tiradas en el directo ya sea en los de asia y en estos así que bueno vamos a abrir una tiradita vamos así que aquí no tiraremos mucho del tirón no porque hay cositas pero bueno vamos a ver qué se viene doradas sólo hay una es un delantero ese de 24 y se viene el mejor el mejor de la gente a ver no lo queríamos pero también hemos dicho otras veces que bueno por probarlo no ya eso sí lo más que yo lo tengo en mi cuenta ya lo podríamos probar así pero bueno bueno se ve en el mejor de la gente por lo menos en stats no y obviamente buenísimo pero bueno bueno en esta cuenta nunca lo hemos tenido vamos a probarlo por una vez desde aquí aquí tenemos los stats al número uno y bueno pues estilo de juego creador de juego 29 años vale siguiente tirada haremos unas cuatro más o menos así que venga le pego yo otra venga se tiene que venir loctus para hacerle entrenamiento lo querráis pues como digo es uno de los que siempre hemos querido y nunca nos ha salido y además loctus está en podríamos probarlo bien esta semana instante y tenemos dos para entrenar le negamos una más se vendrán por menos dos o tres más y los de asia que tengo ganas de 7 millas y alguno más que por ahí a ver rellis no del west ham o no grilis no grilis del a no raíz hostia perfecto vale 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 no sé por qué es que claro la equipación del del west ham y aston villa al fin y al cabo son y del burley y del burley son prácticamente iguales no bueno le cambia que creo que de laston villa las medias son azules también vale 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 hostia pues me lo da sorpresa así mejor sí 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 porque yo creía que la grillis que oye no me disgustaba pero este pues era uno de los que queríamos de verdad aunque lo que hemos dicho antes no hay mucho cambio tampoco con su versión normal más un nivel pero bueno como no teníamos ni esa versión pues mira bienvenido sea vale pues miraremos a ver no de subir un poquito probarlo está en c bueno vale bien 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 por lo menos a ver las tiradas no estáñando nada mal uno de los que queríamos uno de los top qué bueno vale pues ahora quedaría lo que es del full up no sí y inks que es del sol tanto yo no sé si habrá cambiado o sea yo no lo digo de hace años o si me parece un par me ha parecido ver el escudo del su tanto no lo sé también sería mucha casualidad que saliera el único portero que hay pop no y bueno mira para para la plantilla esta de la 10 inglesa bueno a ver de alguien o sea bueno si de alguien que sí ya teníamos pero portero de selección inglesa eso sí bueno ahora podemos hacer una selección inglesa buena bueno ya podíamos lo que nos faltaba el portero aunque no quería pero bueno ahí está la equipación del burley pues al final lo vemos de portero si no podíamos confundirnos más aquí que donde más se notan los porteros y que lo echen también para que por lo menos digas tengo un buen portero y luego ya que parece otra cosa vale vale los entrenadores de experiencia y pues vamos con la última la última del vídeo y se vendrán más tiradas en el directo vamos en la octubre claro también te digo si sale el octubre check a esta yo creo que ya no le tiramos más iríamos solo a la de asia vamos rodrigo si es rodrigo moreno así sí hola es cosa mía o lo ponía ahí abajo donde ahí está es que me ha parecido leer rodrigo debajo de su camiseta no lo sé la verdad vale a ver este no pedía pero siempre lo he dicho otros años no pero he dicho que siempre me hubiese gustado tener una versión destacada de este tío porque la verdad que otros años tendrían muy buenos stats ahora pues no se queda tampoco mal una versión destacada de él y podemos hacer la dupla con su primo claro aquí está no vale pues lo probaremos bueno al mío del todo mal eh el quitaría el portero por cualquier otro jugador al final que hago portero pues lo de siempre con un portero que tengas o dos ya suficiente y más si han puesto a noyer en la tienda esta no yo te digo pero no hay algo cogido porque ya no salió además bueno hoy mil solos bueno para por lo dicho haremos más tiraditas y también los de asia durante directo de tweets ya sea hoy mañana pasado etcétera recordar que estamos por ahí que si no habéis pasado nunca que os paséis que lo vais a pasar muy bien y nada dejaros los comentarios como siempre que os ha tocado a vosotros cuál estabais buscando y cuál os ha salido y nada más suscribiros si no nos estáis activa la campanita para no perderos ni un solo vídeo o directo seguidnos tanto en tweets como instagram o en twitter dejarnos vuestro apoyo en forma de like y comentario para más y nos vemos en el siguiente vídeo adiós adiós